Hola, en esta ocasión lo que vamos a realizar va a ser una flor con listón y vamos a realizarla de una forma súper sencilla. Vamos a comenzar. Bien, en nuestro listón vamos a medir 6 centímetros. La podemos hacer de cualquier tamaño, pero 6 centímetros es perfecto. Bien, nosotros vamos a doblar nuestro listón en esta forma y vamos a cortar en la parte de abajo más angosto y subimos hacia arriba para tener nuestro pétalo la misma forma de un lado y otro. Y en la parte de en medio hacia arriba vamos a cortarlo más delgado. En esta forma yo lo quiero tener. Y lo que yo voy a hacer es con estos plumones, miren, estos dos plumones, lo que yo voy a realizar va a ser en la parte de abajo voy a poner el color naranja un poquito, solamente un poquito, no todo. Y en la parte de los costados y si quieren también el centro lo podemos realizar. Pero a mí me gustan los costados, ponerlo de esta manera, miren, así. Para que quede lindo nuestro pétalo. Bien, yo lo quiero poner así. Si ustedes no le quieren poner color está bien, pero a mí me gustó de esta manera. Y lo que yo voy a hacer con nuestro plumón, ya sea el este que está más delgado o este. Este es de los que son permanentes, cualquiera de los dos. Vamos a hacerle un poco de rayitas a nuestro pétalo para que nos quede de esta manera. Ya que tenemos este, esta manera de donde está nuestro pétalo, con nuestra plancha le vamos a hacer esto para modificarle un poquito. Así y nos dé esta forma, esta figura yo quiero para mi pétalo. Lo vamos a realizar por todos los demás pétalos. Y también yo corté unos en azul, en este color. Miren, y también le vamos a hacer lo mismo. Pero en este no le corté abajo, sino simplemente arriba para darle la figura. En esta igual vamos a hacer una flor diferente. Y en el otro, en el amarillo, vamos a hacer un girasol. Bien, también vamos a hacer nuestro pétalo de esta manera. Así. Bien, ya que tenemos, yo voy a contar, a cortar o realizar 24 pétalos en cada uno de los colores. Bien, yo ya tengo mis 24 pétalos aquí. Mis 24 pétalos. Y lo que vamos a hacer, va a ser el centro de nuestra flor. Y también el cáliz. El cáliz lo vamos a dibujar y lo vamos a pasar ya sea a tela o a fietro. Lo que ustedes gusten. Ya teniendo esto, también lo que vamos a hacer es el centro de nuestra flor. Yo ya corté aquí mi listón. Así, en esta forma, miren. Este, como cortándolo de esta manera, miren. Así. Simplemente hasta antes de llegar a nuestro centro. Y lo que vamos a hacer primero, vamos a poner nuestro centro. Y ya que tenemos nuestro centro, lo que vamos a hacer, vamos a ponerle un poco de silicón en la parte de la orilla de nuestro centro amarillo. Y ya que tenemos el silicón en esta parte, yo le quiero poner un poco de relleno para que realce nuestro centro de nuestro girasol. Y lo que voy a hacer va a hacer esto, ya que tenemos nuestro, nuestros dos, el cáliz y el centro de nuestra flor. Bien, vamos a ponerle un poquito más de silicón en esta parte. Para que realce nuestro centro en esta forma. Porque para cuando le pongamos el listón en café, yo lo que quiero es que realce mi, este centro. Entonces, lo primero que vamos a poner va a ser el centro. Así. Vamos a ir poco a poco para ir enrollándolo. No tiene que cubrir todo el, esto amarillo porque todavía nos faltan nuestros pétalos. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a ir enrollando poco a poco hasta completar todo nuestro centro de esta manera. Bien, vamos a ir poco a poco con este. Bien, ya que tenemos este paso, que tenemos nuestro centro, lo que vamos a hacer, vamos a pegar primero las pétalos que van en la parte de afuera y después los de la parte de adentro. La parte de afuera vamos a pegar unos 14 y vamos a pegar 10 en la parte de adentro. Y lo vamos a hacer uno por uno en la orillita de nuestro centro. Miren, en esta forma, ahí más o menos, y vamos a pegar todos, uno por uno, así, casi pegado uno con otro para que nos dé el espacio. Bien, yo les quiero mostrar. Lo vamos a pegar con silicón. Bien, aquí está la primera capa y vamos a hacer la segunda capa más cerca del centro, así, en esta forma. Vamos a ver cómo lo vamos a realizar, así. Vamos a pegarlo en esta forma. Este es el que pegamos, miren, y está pegadito al centro. Vamos a hacer toda la vuelta. Bien, aquí ya le estamos poniendo el último. Y, miren, así es como nos queda. Nuestro girasol. Aquí está nuestro. Miren qué bonito nos quedó. Y ahora vamos a hacer el azul. Bien, en el color azul vamos a hacer lo mismo. Le vamos a cortar el doble. Y solamente como en la parte de arriba, esta figura, lo vamos a planchar. Y lo vamos a pegar igual en nuestro cáliz y en nuestro centro de nuestra flor. Y ya realizamos este, que es nuestro listón ya cortado. Y este va a ser nuestro centro para nuestra segunda flor. Bien, vamos a ir planchando. Ya casi termino de plancharlo. Pero yo quiero que queden así. Todos nuestros pétalos. Bien, vamos a rellenar igual nuestro centro. En nuestra flor. Y ya que esté relleno, ya vamos a comenzar a pegarle primero el centro. Y después nuestros pétalos. Bien, vamos a pegar nuestro centro. De esta manera. Y vamos a pegar, ya saben, primero. Vamos a pegar 14, pero vamos a pegarlos de esta manera. Vamos a ponerle un poco de silicón en la parte del centro. Para que quede angosto de esta manera. Bien, de esta manera. Que quede súper angosto. Y ya vamos a trabajar con este. Así, no, no le cortamos por eso. En la parte de... De abajo. Porque yo lo quiero hacer así. Bien, vamos a hacerle así. Justo en la orilla. Ahí. Se está despegando este. Bien. Justo en la orilla. De esta manera. Miren. Bien, así. Y vamos a hacer los 14 pétalos y 10 pétalos en la parte del centro. Bien. Ahí está nuestra primera capa. Y ahorita vamos a ponerle la segunda capa. Igual, pegadito a nuestro centro. En esta forma. Bien. Vamos a realizarlo. Bien. Ya terminamos de pegar el último pétalo. Y nuestro... La forma en cómo quedan nuestros flores son estas. Miren. Yo les quiero mostrar. Cuando nosotros le hicimos el doblez en nuestro pétalo. Es porque la podemos poner hacia abajo o hacia arriba. Miren. Hacia arriba. O hacia abajo. Miren. Miren qué bonita nos quedaron nuestras flores. Esta es la forma de cómo nos quedaron nuestras flores de lisón. Espero se animen a realizarla. Y nos vemos en el siguiente video. Lo compartan. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Bye.